Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Dani Morales. Hoy hablemos de En busca del aplauso. Después de la batalla de Agincourt, que fue ganada por Enrique V, se dice que este rey estaba pensando que esta victoria traería grandes honores a él y a sus soldados, y queriendo reconocer la providencia divina en ella, ordenó al capellán que diera lectura a un salmo de David. Cuando el capellán leyó las palabras, No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Salmo 115, versículo 1 El rey bajó de su caballo e hizo lo mismo la caballería, y todos a un tiempo, desde el rey hasta el último soldado, se postraron tocando sus rostros en el suelo. Una de las tentaciones más sutiles en las que fácilmente podemos caer, es buscar el aplauso de la gente. ¿Cómo nos gusta ser mencionados en público por alguna loable obra? Esperamos que se nos reconozca por los logros. Hagamos una sencilla prueba. Preguntémonos, si hago un favor, o ayudo a alguien en algún aspecto, y no me da las gracias, sigo como si nada hubiera pasado. Si me esmero, doy lo mejor de mí en mi trabajo, estudio o iglesia, y es otro, menos esforzado, quien recibe los honores, me entristezco al punto de desanimarme y quejarme. Tengo la costumbre de jactarme por algún talento que poseo. Siempre estoy hablando de mí, de mis triunfos, de lo que sé y de lo que hago. Cada uno, si somos sinceros, tiene la respuesta. No pretendo dar a entender que los reconocimientos sean inapropiados. No, porque hay que darle honra al que lo merece, y respeto a quien es digno de respeto. Si una persona hizo algo bien, qué bueno es estimularla felicitándola. Lo incorrecto es estar buscando el aplauso de la gente. No debemos olvidarnos de que lo que recibimos gratuitamente, debemos darlo de la misma manera. Si tenemos una cualidad, o si alcanzamos algo, es por la benevolencia de Dios, que sin merecerlo, nos dio fuerzas físicas, inteligencia, recursos financieros, y los medios para la consecución de nuestras metas. Tengamos muy, pero muy presente, lo que dice Proverbios 27, versículo 2. No te jactes de ti mismo, que sean otros los que te alaben. Conozca más de las Sagradas Escrituras escuchando Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá, y en internet, nuevocontinente.org, Whatsapp, 311-830-4162. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video!